Mi nombre es Juan Hernández, mi negocio se llama Tracción Diesel. Consiste en ofrecer servicios a vehículos a diesel. Nosotros buscamos, aparte de la calidad, la estética tanto del negocio como los componentes que reparamos. Yo sueño con mantenerme firme y lograr establecerme como el mejor centro de servicio del mundo, reconocido por la calidad y por el servicio que otorgamos a los clientes. Gracias al Crédito de Negocios Banamex, he logrado tener un impulso, un crecimiento muy grande. Gracias a ello, he logrado adquirir equipos que me hubiera sido imposible adquirirlos sin este apoyo económico. Mi negocio es el más importante del mundo por su concepto, la estética que maneja y la calidad. Trabajamos de manera honesta, transparente, gracias al Crédito de Negocios Banamex, mi empresa aquí se llama. Tú como Juan, acércate a nosotros. Tenemos el crédito ideal para tu negocio. Crédito de Negocios Banamex.